Hola amigos, espero que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy DeusExpedio y el día de hoy hablaremos sobre tipos de gamers. El primer tipo de gamer que mencionaré será el gamer coleccionista, el cual es aquel gamer que siempre está coleccionando videojuegos, consolas, cualquier tipo de artículo que venda su compañía favorita y preferiría incluso cortarse un brazo antes que abrir su juego edición limitada, edición del año, super elite con brillitos en la portada. El gamer de Facebook es aquel que se cree gamer por jugar Farm Bill, Candy Crush y cualquier otro tipo de juego que esté de moda en Facebook. Este tipo de persona es muy fácil de reconocer ya que siempre te está castrando la vida con solicitudes para que le des vías, para que le des más turnos, para lo que sea que te pida ese juego. La chica gamer es esta chica que muchos creen que es una leyenda urbana porque las verdaderas chicas gamer casi no existen y de las pocas que hay, muchas son posers. Chicas que realmente nunca han jugado un videojuego en su vida pero aparentan ser chicas gamers porque simplemente está de moda y quieren atraer la atención de los demás. Este tipo de chicas son muy fáciles de reconocer. Si una chica te dice que es una gamer simplemente pregúntale cuáles son sus 10 videojuegos favoritos. Si te menciona Minecraft, LOL o algún que otro juego de Facebook, lamento decepcionarte pero ella no es una chica gamer. Vamos a hacer una pequeña dinámica para que aprendan a reconocer a una verdadera chica gamer. Ok, vean las siguientes fotos y díganme si es una chica gamer o no lo es. Esto no es una chica gamer, esto tampoco lo es, esto tampoco lo es, esta, esta si es una verdadera chica gamer. Que? Que no ven ninguna foto? Pues si, de eso se trata. Una verdadera chica gamer no anda presumiendo que lo es ni aparentando lo que no es tomándose fotos con los controles de una manera sexy. El retro gamer es aquel tipo de gamer que se quedó atrapado en una cápsula del tiempo en los años 70s, 80s o 90s y que siempre trata de evangelizar a los nuevos gamers, a las nuevas generaciones, diciéndoles de que los juegos de antes eran mejores, que los juegos de antes tenían más dificultad, que los juegos de antes eran mejor que los de ahora porque los de ahora son simplemente gráficos y cualquier tipo de cosa que los haga sentir mejor con su elección de consolas. Siempre te van a salir con argumentos medianamente válidos, pero hay de ti si quieres contradecirles porque la tercera guerra mundial se puede desatar. Oye, que estas jugando? New Super Mario Bros 2 No hombre, esos no son nada Ustedes no saben lo que es un verdadero Mario Bros Super Mario Bros 1 Super Mario Bros 2 Mario Bros 3 Esos eran verdaderos videojuegos Los que jugabas en la consola original No como ahora Todo el mundo jugando en emuladores Todo el mundo jugando videojuegos que corran a 1080, 60 FPS Cuando lo importante no es eso Ustedes no saben nada de lo que están hablando Los noobs Son aquellos gamers primerizos que nunca en su vida han jugado a videojuegos Y principalmente son malos en todos Hasta en Life is Strange La mayoría de ellos son malos porque nunca tuvieron una consola de videojuegos en su casa o durante su infancia Y ahora que son mayores y ya se pueden comprar su propia consola Se compran principalmente una Playstation 4 porque es lo que está de moda Pero siempre terminan siendo malos en cualquier tipo de juego que le pongan enfrente Y casi siempre los vas a reconocer porque el videojuego cuando les pide que presione algún botón en la cinemática Tienen que volver a ver el control para saber donde están ¡Lalalala! Me ha tirado una bota ¿Porqué le t Jay你 tiras botas? ¡No estoy dentro de la bota! ¿Qué está pasando? ¡Estoy solo como una locura en serio! ¿Qué coña le ha han hecho Mario? Jajajajaj A ver No entiendo Si Oh ¿Qué hago? ¡Eeeh soy una bota en una nove! ¡Olos! No sé cómo he hecho eso, pero lo he hecho luego así Si desde este momento ya le estás dando dislike al video Porque utilicé como ejemplo al Rubius, tu ídolo Déjame disfrutar un poco más de tu dislike Esto es Super Mario Bros. 3 Esto es Super Mario World Así se ve Super Mario Bros. 3 Así se ve Super Mario World Mi papá con 40 y resto de años sabe distinguir la diferencia Mi primo con 10 años sabe distinguir la diferencia Ya que son juegos tan populares que los que no les tocó jugarlos en su época Los han jugado en emuladores Y solamente alguien que no conozca lo básico de los videojuegos No conocería la diferencia entre ambos juegos Oh Dios, este es de mis varios favoritos, el 3 Oh Dios, como lo quiero El 3 Ahora sí, ya puedes darle dislike al video y odiarme a gusto Ahora seguimos con la contraparte de los Noob, los Pro Gamers Un verdadero Pro Gamer es aquel que es bueno prácticamente en cualquier cosa que les pongan enfrente Ya sea un Call of Duty, ya sea un juego de Tetris, ya sea un juego de Pac-Man Ya sea cualquier tipo de videojuegos que le pongan enfrente Y no solo eso, el tipo se adapta a cualquier control que le pongan enfrente también Ya sea un control de Gamecube, de Playstation 3, Playstation 4, un control de Xbox Ya sea un control genérico conectado a un PC, al teclado, al mouse, a cualquier cosa que le pongan enfrente Este tipo de gamer por lo general es muy bueno prácticamente en todo Porque durante toda su infancia ha jugado casi que a todas las consolas existentes Y toda su vida se basó en videojuegos Se escapaba de la escuela por jugar videojuegos Salía mal en clase por jugar videojuegos Las novias lo terminaban, adivinen por qué, por jugar videojuegos Pero ahora el Pro Gamer se dedica especialmente a jugar LOL Y lo hace principalmente porque quiere que una liga profesional lo llame y empezar a ganar dinero haciendo lo que le gusta Pero todos sabemos que eso nunca pasará Y una de las tantas formas de reconocer a un Pro Gamer sin que esté frente a una consola Es simplemente viendo si tiene lentes El tipo se pasó tanto tiempo frente a una pantalla que se está quedando ciego Pero la forma más eficaz de reconocer a un Pro Gamer es retándolo al juego más difícil que conozca Él nunca te dirá que no porque le encantan los videojuegos Ahora seguimos con los de PC Master Race Este tipo de Gamer se cree parido por los dioses del gaming Se creen mejor que cualquier otra persona Y han gastado más dinero en componentes para su PC que en una carrera universitaria Misma que probablemente ellos nunca tendrán Ya que para ellos es más importante tener una PC muy bien armada Que tener un diplomado en medicina Este tipo de Gamer siempre te va a escupir en la cara si le mencionas que eres Gamer de consola Este tipo de Gamer siempre te va a estar hablando de su poderosísima PC Y de su poderosa tarjeta gráfica GeForce, NVIDIA, G4, 4.000, Super Saiyajin, Nivel Dios Que por dentro tiene las 5 cartas legendarias de Exodia Y es más poderosa que todos los Pokémon legendarios de todas las ediciones de Pokémon existentes hasta el momento Y todo eso para que su juego favorito sea Minecraft Por cierto esto nos lleva al siguiente tipo de Gamer El niño Rata Son niños entre 12 y 15 años que por lo general sus padres no tienen tiempo para cuidar o criar Ya que se encuentran trabajando Y quieren sustituir esta carencia comprándoles videojuegos como Minecraft, GTA V, Call of Duty y juegos por el estilo Son niños que por lo general son criados por una videoconsola Son niños que frente a sus padres se comportan como ángeles Pero cuando están jugando en línea no pueden pasar una oración sin decir una grosería cada tres palabras Además de que su vida gira en torno a los videojuegos ya que pasan las 24 horas jugando a estos Y por más moreno que sea siempre termina siendo pálido ya que para ellos el exterior no existe Continuamos con el Gamer con lag Siempre que estés jugando a un juego en línea te vas a encontrar con uno de estos Y es aquel que siempre trata de jugar online aunque tenga una pésima conexión sin importar cuantas caídas tenga en el juego Es el típico gamer que ve su videojuego como si fuera presentación de powerpoint a dos fotogramas por segundo Y en el último fotograma siempre aparece muerto El Gamer Fanboy Es aquel que defiende a capa y espada su plataforma preferida Sin importar que esta sea una mierda o que vaya de último en ventas o que absolutamente nadie la conozca O que tenga más remasterizaciones que juegos exclusivos Es absolutamente inútil discutir contra este tipo de personas Y nunca te darán el brazo a torcer aunque tú tengas mejores argumentos y ellos mismos sepan que tú tienes la razón El mal perdedor Como su mismo nombre lo indica es un mal perdedor Siempre que pierde en un videojuego pone las peores excusas que se le puedan ocurrir Es que tengo las manos sudadas Es que me pega el brillo de la ventana en la cara Es que el tipo es un hacker Obviamente es un hacker O ya de plano mi control está malo Y bueno gente ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Chao